Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Las vueltas que da la vida Ousmane Dembélé pasó de dar calabazas a nuestro querido Barça a esperar el ok de Laporta para firmar para las siguientes dos temporadas lo que hace no encontrar ofertas fuera ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! Pues bien, firme Dembélé o no el Barcelona ya tiene prácticamente fichado al sustituto del jugador francés Es más, una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que ese sustituto o ese jugador que va a sustituir a Dembélé, mejor dicho incluso ya ha pasado la revisión médica con éxito Se trata de nada más y nada menos que del genial delantero internacional brasileño de Leeds Rafinha Rafinha va a aterrizar en Barcelona el próximo lunes o martes para firmar por el club catalán para las siguientes cuatro temporadas Y el fichaje del crack brasileño no depende de que el Barça dé el ok a Dembélé o no Es decir, siga Dembélé o no Rafinha ya está fichado por nuestro querido fútbol club Barcelona Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!